Acaba pagando esta incompatibilidad de horarios Casi siempre, las mujeres En España, más del 90% de las mujeres que dejan su trabajo lo hacen para cuidar a los hijos o personas dependientes De media los hombres ganan en el trabajo fuera de casa 16 horas más a la semana que las mujeres Sin embargo, si al remunerado le añadimos las horas de trabajo en casa y con los hijos las mujeres trabajan en total 6 horas más que los hombres Un 15% más Esto de conciliar, no Porque es que conciliar siempre nos toca a nosotras La empresa no está pensada para que haya hombres y mujeres que tengan además responsabilidad familiar Están pensadas por hombres del siglo XIX y para hombres de ese siglo El hombre, como ha sido el que ha tenido siempre el poder en todas las relaciones sociales Pues ha hecho lo que le... o ha instaurado para él lo que le parecía más cómodo La mujer en estos momentos en la universidad está saliendo mejor preparada de promedio que los hombres Y en cambio, para determinados cargos Muchas de ellas no quieren ascender más Porque dicen, con estos horarios yo no puedo atender a mi familia Lógicamente, y siendo totalmente honrado, tengo que decir que la mujer en todos estos terrenos Es más perjudicada que el hombre, salvo honrosas, como se suele decir, excepciones Si la mujer decide, y tiene todo el derecho, no ser madre, pues le perjudica menos Pero si quiere ser madre, es muy complicado La conciliación es un problema sobre todo porque no hay suficientes servicios públicos Y porque además es algo que está todavía muy poco asumido por los varones ¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar la discriminación de la mujer en el terreno de la conciliación? Esta es la teoría Somos conscientes de que no alcanzaremos la igualdad real si no actuamos desde la educación Es el último plan de igualdad de oportunidades del gobierno 224 medidas y una inversión de más de 3.000 millones Sin embargo, en la práctica, lo que más afecta a la conciliación de la mujer se llama reforma laboral Y su ley sagrada, la flexibilidad Flexibilidad Grandes dosis de flexibilidad Manos a la cintura Flexibilidad extraordinaria Flexibilidad de salarios Flexibilidad interna 4 Flexibilidad ordinaria 5 Flexibilidad 6 Flexibilidad 7 4 o más, procurando no elevar los hombros Flexibilidad 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 Ay, este ejercicio a veces produce un poco de agujetas Almudena y Teresa la han sufrido en su trabajo Son cajeras en un supermercado de Madrid desde hace más de 25 años Pero desde que se impuso la flexibilidad Su jefe puede modificar a su antojo horarios y jornadas avisando con tan solo 5 días de antelación Todos los trabajadores de mi empresa tienen la obligación de trabajar domingos y festivos Aunque no lo tengan en su contrato y no les importan las explicaciones que tú les des La reforma laboral les ha facilitado esa flexibilidad entre comillas, porque la flexibilidad la ponen ellos La reforma laboral no está ayudando para nada a lo que es la igualdad de oportunidades y la conciliación Nosotros hay que tener en cuenta que vivimos del consumo Y yo entiendo que esta reforma laboral ha venido a aliviar mucho al conjunto del mundo empresarial y del mundo del trabajador y la trabajadora Ha habido y hay y existe muchísima más conexión, más comprensión de cada uno hacia el otro Del empresario hacia el trabajador y del trabajador hacia el empresario Ha habido un retroceso de más de 20 años con respecto a la conciliación y a la corresponsabilidad Estos son derechos laborales y la reforma laboral los ha dinamitado por completo A Teresa esta imposición de horarios de repente le supuso no poder seguir cuidando a su madre, enferma de Alzheimer Tenía que trabajar de lunes a domingo y tuvo que ser un juez el que le diera un turno más flexible Ni puedes hacer planes, ni puedes hacer nada Ahora mismo la empresa te pone los días libres que quiere A mi madre no sé qué tiempo le queda para que, bueno, para que podamos estar todos juntos Pero yo sé que la enfermedad esta que tiene en un día pues no nos va a conocer a nadie De momento sí Entonces yo lo que quiero es aprovechar cuanto más tiempo que pueda estar con ella mejor Los recortes salvajes en la ley de dependencia han golpeado sobre todo a las mujeres Que son las que mayoritariamente dejan sus trabajos para cuidar a familiares enfermos Ya no reciben prácticamente ninguna ayuda ni cotizan a la seguridad social En la ley de la dependencia se ha aplicado de forma que no ha beneficiado a lo que es la mujer Por tanto no se ha visto la aplicación con ojos de conciliación Se tendió a fomentar que fuese la mujer la que igualmente seguía cuidando Y que cambiaba pues que ahora a lo mejor cobraba algo de dinero Dinero que ahora no le llega porque no hay dotación presupuestaria Lo que no puede ser es que concretamente la mujer sea la que tenga que atender a los niños Sea la mujer la que tenga que atender a las personas mayores, no La mujer en estos momentos está teniendo que cubrir dos o tres campos Cosa que el hombre a lo mejor simplemente está en el tema del trabajo Otra de las cosas enormes de la no conciliación por culpa de los horarios indecentes que tenemos en España Es la falta de reemplazo generacional El reto de la natalidad es un reto que tenemos como Estado Porque al final de la natalidad depende del sostenimiento de las pensiones futuras de todos nosotros No tenemos futuro, España se muere Envejece a un ritmo que no hay manera de cazarla ya No podemos porque tenemos 1,4 hijos por mujer en edad fértil Cuando la mínima tasa de reposición son 2,1 Ahora mismo no me planteo tener hijos para nada, o sea imposible Lo veo súper lejano Pero por el trabajo, el horario, es que es imposible, es imposible Dificulta mucho el tomar la decisión Que evidentemente es un impedimento, sí Y que retrasa la decisión seguro Yo por ejemplo he tenido dos mellizas Y si pudiera dejar de trabajar yo siempre digo que tendría otro Los españoles queremos tener 2,8 hijos por mujer Y tenemos 1,4 O sea no es que no queramos tener, es que no se puede porque todo lo que nos rodea es imposible ¿Barul?